La tarde del jueves 29 de noviembre, dos empleados de la construcción quedaron soterrados en una obra que se realiza en el kilómetro 20 ruta a San José Pinula, al derrumbarse un paredón que les causó varias lesiones. Bomberos voluntarios y municipales se hicieron presentes al lugar para ayudar a la labor de recuperación, con apoyo de vecinos, empleados municipales y curiosos del sector, labor que duró alrededor de una hora. La circulación de vehículos por esta vía quedó interrumpida debido a los trabajos que realizaban los cuerpos de socorro. Fueron los agentes de la Policía Municipal de Tránsito de San José Pinula quienes colaboraron con el desvío correspondiente, aunque esto ocasionó molestia en algunos de los automovilistas. Momentos de angustia vivieron estas personas, pues presentaban lesiones en diferentes partes del cuerpo. El dolor y la desesperación eran evidentes en el rostro de ellos, mientras esperaban ser rescatados. Afortunadamente, los albañiles fueron rescatados con vida. En el lugar del incidente recibieron atención prehospitalaria y posteriormente, uno a uno, fueron conducidos a ambulancias del cuerpo bomberil para verificar realmente el estado clínico que presentaban y posteriormente fueron trasladados a un centro asistencial. En el kilómetro 20 de San José Pinula, dos personas se quedaron soterradas en una cantidad considerable de tierra, por lo que se trabajó por espacio de 45 minutos para hacer la recuperación y rescate de estas personas. Afortunadamente, se lograron recuperar con vida. Fueron trasladadas a la emergencia del Hospital General San Juan de Dios. Una de ellas presenta un síndrome compartimental a consecuencia de la opresión y la otra persona presenta una fractura expuesta en la pierna. Afortunadamente, su estado clínico de las dos personas es estable y en estos momentos la última persona será trasladada a este centro hospitalario. Los heridos fueron identificados como Víctor Villera, de 29 años, y Manuel Dubón, de 38. Luego de dos horas, el paso vehicular fue liberado, quedándose maquinaria en el sector, realizando trabajos de limpieza y reacomodo de la tierra. Para Notivisión 42, con imágenes de Josué Monterroso, reporta Roberto Solares.